Buenos días, un gusto saludarlos el día de hoy. Bienvenidos a esta tutoría virtual para el área de matemáticas. El día de hoy nuestra clase se compone de dos partes. La primera de ellas, chicos, específicamente corresponde a la cátedra de valores. Ustedes se preguntarán por qué, ¿verdad? Entonces la explicación es la siguiente. Los responsables del comité o proyecto de valores somos los profesores del área de matemáticas, es decir, que cada profesor realiza en su curso, durante la sesión de su clase, la siguiente actividad, la que está propuesta a continuación. Esto va desde la semana que obviamente partió el día lunes 8 de marzo, va efectivamente hasta el viernes 12 de marzo. Entonces la invitación, chicos, para que me colaboren o nos colaboren participando activamente, ¿vale? Ya la segunda parte corresponde a unas dinámicas que vamos a realizar por medio de Cajú. Ya en un momentito les estaré compartiendo de qué se trata. Directamente con el tema de repaso ángulos y radianes, sesión que fue vista anteriormente, ¿vale? Entonces, chicos, sin más preámbulo, vamos a ver de qué se trata la sesión de cátedra de valores del día de hoy. Vamos a ver algunos objetivos, como son fomentar la práctica de valores morales y elevar la autoestima personal de los alumnos. Valorar la importancia que significa para la persona la práctica de los valores humanos. Pero efectivamente esa vivencia, sabemos que efectivamente ustedes vienen con unos principios éticos y valores muy importantes desde sus hogares, desde casa. El día de hoy, chicos, simplemente es compartir esos conocimientos previos, esas vivencias, esas experiencias para enriquecer y para edificar más aún nuestros valores, ¿vale? Bien, vamos entonces a continuar. Permítame en un segundo, les agradezco. Hay una personita de pronto que está manipulando el control. Les agradezco, por favor, en este instante, pues, permitirme. No quito los roles porque en mi caso, más adelante quisiera que ustedes también pudieran compartir sus presentaciones y demás. Entonces, por eso no dejo los roles tan estrictos, pero pues, la invitación para que, por favor, dejemos manipular, en este caso, a la tutora, la presentación, de tal manera que no se nos retrase los tiempos que se tienen programados, ¿vale? Permítame en un segundo, por favor. Bien, chicos, a nivel de introducción, podemos decir entonces que efectivamente cualquier cuestionamiento, pregunta, pues, está para nuestra reflexión, ¿verdad? Que ustedes pueden, desde ya, sé que tienen de pronto muchos la posible respuesta, pero eso podemos edificarlo, podemos reconstruirlo, podemos consolidarlo y profundizarlo durante esta sesión tan interesante, ¿vale? Entonces, la pregunta para que ustedes puedan cuestionarse es, ¿qué son los valores? Vamos entonces, chicos, tenemos dos actividades propuestas desde la cátedra de valores. La primera de ellas, hacer una lluvia de ideas sobre las preguntas, ¿qué entiende por valores y por valores humanos? La idea, chicos, ¿cuál es? Entonces, para que de pronto no haya ningún tipo de confusión o dificultad. Entonces, vamos a hacer uso efectivamente de nuestro chat, ¿sí? Allí la invitación para que todas las personitas puedan participar, ¿vale? Si de pronto la persona quiere hacer su intervención por medio del micrófono, también lo puede hacer. Recordemos que la plataforma Teams nos da la opción de levantar la manita, entonces, que digo que podamos participar todos en orden, de pronto, mientras que tú estás hablando, pues yo respeto tu palabra o viceversa. Entonces, la idea es esa, ¿vale? Si de pronto hay algún estudiante, algún chico, alguna chica que tenga inconveniente con su correo institucional, entonces, la invitación sé que efectivamente con el correo personal o como invitado no tiene acceso a diferentes herramientas que ofrece la plataforma Teams. Entonces, la idea es que por intermedio de alguno de sus compañeritos pueda tener, obviamente, su participación en chat, si quiere. De pronto escribir, bueno, de parte de X persona opina tal situación o si prefiere directamente hacer uso de su micrófono, pues estaremos pendientes de las participaciones, ¿vale? La idea acá, chicos, es que podamos formar, como les decía desde el primer día, unas redes de apoyo, ¿sí? Y más aún cuando hablamos de valores, entonces, esa red de solidaridad, de bondad, donde podamos efectivamente ayudar a nuestro compañero o nuestra compañera si tiene alguna dificultad para que todos puedan participar, ¿vale, chicos? Entonces, a partir de este instante, la invitación para que por medio del chat ustedes nos ayuden con la primera pregunta, ¿qué entienden por valores? Entonces, chicos, adelante, por favor. Recuerden, si desean formar el chat, si desean intervenir haciendo uso de su micrófono, estaré muy al pendiente. Bueno, vamos a dar unos minutitos para que podamos redactar y, bueno, intervenir. ¡Guau, qué bien! María Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Sí, profe, pues lo que a mí entender que son los valores es algo que nos inculcan desde pequeñas, pues creo yo para ir adaptándonos frente a nuestro entorno y tanto respetar a las personas que nos rodean y dar como buena impresión hacia los demás. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tu intervención. Muy valiosa, por supuesto que sí. ¿Qué otra personita, chicos, nos quiere contribuir también con su pensar, con su sentir acerca de los valores? Recuerden también que está activo el chat, entonces estamos muy, muy al pendiente de todas esas valiosas opiniones. Karen, adelante, Karen. Buen día. Hola, profe. Buenos días. Para mí los valores son las cualidades y las virtudes que tiene cada persona. Y pues como ya dijo mi compañera, los valores son los que nos han inculcado desde pequeño. Y que es como lo fundamental para nosotros, para todo lo que veamos y lo que hagamos. Son indispensables. Por supuesto, Karen. Muchísimas gracias por tu compartir. Por supuesto que sí, muy importante. Sabemos que efectivamente papitos y mamitas han hecho una tarea muy valiosa desde casa, desde hogar. Y la vivencia de los valores es precisamente todo esto tan importante con lo que nos encontramos en nuestro diario Vivir y Compartir. Brian, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, vamos a esperar un momentito a Brian. De pronto tiene alguna dificultad, alguna situación, entonces ya le damos el espacio a Brian. Sí, Brian participó para el chat. Ah, vale, vale. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, profe. Los valores, pues, es como una parte muy fundamental porque la que, como lo venía diciendo, pues, mi compañera es desde que chiquitos, desde muy pequeños nos han enseñado, pues, nuestros papás. Y es como una parte muy importante hacia el respeto cuando tenemos contacto, digamos, con alguien o algo así. Vale, muchísimas gracias por tu aporte, ¿no? Muy valioso, muy amable, gracias, claro que sí. Bien, chicos, vemos también acá en el chat, invitación para que hagamos seguimiento. Brenda nos dice, es cada comportamiento o actitud que nos han inculcado desde muy chicos en nuestras casas. Por supuesto que sí, Brenda, sin duda alguna. Brian nos dice, son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. Muy bien, Brian, excelente. Entonces, chicos, vemos un ejemplo muy interesante con Brian. Entonces, levantó la manito, tuvo de pronto algún percance, alguna situación técnica, pero entonces decidió participar por medio del chat. Bueno, súper, Brian, muchísimas gracias y de eso se trata, chicos, que tengamos nuestra participación activa por cualquiera de los medios de comunicación que nos ofrece, pues, la plataforma Teams. Entonces, excelente. Bien, chicos, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos, entonces, por valores humanos? Profe, ¿son las virtudes de una persona? Son las virtudes de una persona, María Fernanda, por supuesto que sí. Muchas gracias. Nicole. Nicole, ay, discúlpame. Nicole, Nicole, muchas gracias. Nicole Juliana, claro que sí, Nicole Juliana, por supuesto. Gracias por participarnos con tu interesante concepto. Vale, María Fernanda, adelante, por favor. Profe, por valores humanos podemos decir que nos referimos como al respeto, bueno, a los derechos que nosotros tenemos como persona, creo yo, y también como respeto a lo cultural o social. Ok, vale, son contribuciones, gracias, muy amable. María Paula, adelante, por favor. Profe, pues, para mí valores humanos es como los valores que uno tiene como, no porque alguien se los enseñó, sino como porque uno los aprendió. Y, pues, eso es como lo que lo hace una persona aún. Vale, lo valioso que somos como personas. Muchísimas gracias, María Paula, qué interesante. Bueno, ahí entramos efectivamente a indagar un poquito más al respecto. Muy bien, chicos. Bueno, vamos entonces a partir de este momento a compartir un video, ¿vale, chicos? De pronto para reforzar un poquito más todos esos conceptos, experiencias, ideas, opiniones tan interesantes que ustedes nos han compartido por este medio. Entonces, chicos, vamos a ver el siguiente videíto, pero quisiera que luego del video pudiéramos abordar los siguientes interrogantes, ¿vale? Vamos acá a mirarlos antes como para enfocar un poquito el video cuando lo estemos observando y lo estemos estudiando, ¿vale? Entonces, tenemos acá primero, chicos, para qué son los valores, ¿sí? En un momentito, en un ratito vamos a hablar al respecto o vamos a compartir. ¿Cómo podemos clasificar los valores? ¿En qué te basas para tomar decisiones? ¿Y cómo evalúas la decisión final de Carlos? ¿Sí? Entonces, estas son las preguntas, chicos, sobre las cuales vamos a fundamentar el video. Entonces, de pronto, para que tengamos una idea un poquito más clara al respecto, ¿vale? Chicos, voy a dejar de compartir en este instante, permítame, y voy a compartir directamente el video para que la calidad sea un poco mejor. Bueno, entonces voy a incluir el sonido del equipo. Y ya. Los valores son principios que orientan nuestro comportamiento para guiar nuestro desarrollo en una sociedad o una organización. Los valores son todas las creencias culturales que tenemos para defender y crecer con dignidad. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos. Reflejan nuestro interés, sentimientos y convicciones más importantes. Los valores son de diferentes tipos, personales, familiares, socioculturales, materiales, espirituales y morales. Al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita los asumimos, los aceptamos y los ponemos en práctica. Los miembros de la organización esperan que así sea. Los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. Cuando decides que algo es importante para ti, tomas una decisión de valor. Él es Carlos. Se ha dado cuenta que a una señora se le cayó la billetera al bajarse del autobús. Como Carlos, decidimos entre lo que nos gusta y lo que no, lo que es correcto e incorrecto, o lo que haríamos o no. Tuvo que tomar una decisión de valor. Uy, hay mucha plata dentro de esta billetera. ¿Me alcanza para pagar mi matrícula? ¿Sería tan fácil quedarme con la plata? Tuvo que escoger qué era más importante para él. La honestidad o la deshonestidad al tomar algo que necesitaba, pero que no era de él. Los valores son las cosas que están dentro de ti, como tus pensamientos y sentimientos. Son las ideas y las cosas que son importantes para ti. Bien, chicos. Ok, vamos entonces ahora sí a compartir nuestras preguntas con base al video y, bueno, igual aportes que ustedes desean realizar, ¿vale? No hay ningún problema. Permítanme en un momentito, por favor, que vamos a compartir de nuevo la presentación. De tal manera que abordemos las temáticas que están propuestas allí. Ok, chicos, vale. Entonces, ¿para qué son los valores, chicos? ¿Quién nos quiere contribuir? Nicole, Nicole Juliana, adelante, por favor. Eh, profe, pues los valores como que nos ayudan a determinar qué es lo bueno y lo malo para nosotros como persona, ¿no? Qué excelente aporte, Nicole, muy bien. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Maravilloso, claro que sí. Brian, adelante, por favor. Ok, recuerden, chicos, que está también activo el chat, entonces, si de pronto alguien también nos quiere compartir por ese medio, bienvenido, ¿sí? Si de pronto, así como un estudiante tuvo hace un ratito ahí una fallita técnica y nos compartió por el chat, entonces, maravilloso. Vale, nos vamos a desplazar en este momento al chat. Nos están compartiendo en este momento Brian, David, nos dice que los valores son una guía para nuestro comportamiento diario. Son parte de nuestra identidad como personas y nos orientan para actuar en la casa, en el trabajo, en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. Actuamos por convicción sin importar si otras personas nos están viendo. Uy, qué interesante, Brian, muchísimas gracias. Qué importante, ¿verdad? Muy, muy importante, chicos, que tengamos en cuenta todas estas reflexiones que nos permiten crecer como personas. Entonces, hacer, obviamente, una reflexión interior acerca de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestro sentir y que, efectivamente, va en beneficio de la comunidad en general. No solamente pensar en nosotros, ¿verdad? Sino también pensar en todas aquellas personas que están relacionadas con nosotros y que pueden, obviamente, verse abocadas a situaciones, pues, debido a lo que nosotros hacemos. Bien, chicos, ok, ¿cómo podemos clasificar los valores? ¿Cómo podemos hacerlo, chicos? Recordemos y, ok, no sé si Nicole Juliana desea participar nuevamente. ¿Tienes la manito arriba? O si de pronto se te quedó la manita. Vale, ok, tal. Juliet, adelante, por favor. Eh, profe, pues, en el video decía que se pueden clasificar en naturales, esto económicos, políticos y sociales, y éticos y morales. Vale, muchísimas gracias, Juliet, por supuesto que sí. Ok, ¿qué otra personita de pronto nos quiere contribuir con alguna de pronto investigación que tenga o algún anexo o complemento? Bueno, pues, qué interesante sería. Nicole, adelante, por favor. Eh, profe, también se clasifica en estéticos. Ok, Nicole, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Brian tiene la manito arriba, no sé si se le quedó la manito, o si desea, pues, nuevamente compartirnos algún otro concepto, pues, tan interesante. Ok, vale, vamos a mirar efectivamente, nos dice que Brian, muy bien, que se pueden clasificar en grandes categorías como naturales, económicos, políticos, sociales, éticos, morales y estéticos. Muchas gracias, Brian. Bueno, qué bien, chicos, que podamos consolidar, ¿no? No solamente lo que tenemos en el video, sino también lo que nosotros hemos investigado, lo que conocemos, lo que hemos aprendido. Muy bien, excelente. Tenemos también a Lisette, nos comparte, Brian, pero esto es un espacio reflexivo, lo que significa que las respuestas de las preguntas se basan en un pensamiento crítico. Bien, bueno, acá hay una postura, entonces, bueno, recordemos que lo importante acá son espacios para compartir, para escucharnos, para leer nuestras opiniones, y, bueno, vamos entonces a mirar diversas situaciones que se puedan llegar a presentar. ¿Listo, chicos? Bueno. Ok, vamos entonces con la siguiente. ¿En qué te basas para tomar decisiones? Chicos, ¿en qué nos basamos para tomar decisiones? ¿En qué pensamos? ¿O será que algunas veces lo hacemos temperamentalmente, a la ligera? ¿Somos quizás un poquito impulsivos? ¿O al contrario, no? ¿Analizamos, comprendemos, miramos, obviamente, todo lo que se conoce como beneficio-costo, qué consecuencias hay, cómo abordo la situación, etcétera, etcétera? ¿Qué opinan, chicos? Coméntenme, por favor. ¿Crees que en las consecuencias que se va a tener después de esa posición? Muy bien, muchas gracias. Qué importante, ¿no, chicos? Porque algunas veces, de pronto, hay algunas personitas que quizás tomen decisiones sin pensar en eso, ¿verdad? Qué tan importante en las consecuencias. Uy, maravilloso, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. ¿Qué otras opiniones hay, chicos, chicas? Estamos muy al pendiente. Si desean por el chat o si desean participar por medio de su micrófono. Bueno, bueno, como ustedes se sientan cómodos, como lo quieran hacer, para nosotros es un gusto escucharlos, leer sus opiniones, edificarnos, fortalecer todos esos conceptos de valores, esas prácticas que tenemos a diario de valores. Bien, chicos, miremos, ¿cómo evalúas la decisión final de Carlos? Chicos, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿Cómo actuó Carlos? ¿Qué pasó con él? Vamos a mirar acá en el chat. Discúlpame, chicos. Brian nos dice que ser una buena persona y hacerlo correcto. Muy bien, Brian, por supuesto, ¿cierto? No sé si de pronto alguno, chicas, tenga alguna vivencia, de pronto alguna experiencia que nos quiera compartir, situación similar, o algo que nos quiera de pronto dar a conocer en este espacio tan interesante. Nicol, adelante, por favor, Nicol. Sí, profe, de hecho, cuando yo estudiaba en el tercer colegio, bueno, o sea, hace como cuatro años, creo, a mí me iba a recoger mi abuelo y una vez nos pasó desde un parque y nos encontramos una billetera en donde habían papeles y también había plata, sí, pero, y era harta. Entonces, en esa época, el amigo del que mi abuelo se encontró la billetera, pues, estaban como, bueno, en sus diferencias y tenían problemas, pero, sin embargo, mi abuelo le entregó la plata con sus papeles y, pues, ajá, y por la decisión final de Carlos, pues, estuvo bien, ¿no? Eso es honestidad. Vale, Nicol, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia valiosa. Y claro que sí, esas son las prácticas de los valores, ¿verdad? La honestidad es uno de ellos muy importante. Nicol, muchísimas gracias, de verdad que muy valioso tu aporte, tu experiencia. Y, bueno, sé, chicos, que también ustedes tendrán experiencias, pero, bueno, de pronto en otro momentito que estén menos tímidos nos la puedan compartir, ¿vale? Bien, chicos, vamos entonces a continuar. Vamos a ver la segunda actividad. Entonces, antes de nuestra segunda actividad, chicos, la invitación, vamos a ver un video, ¿sí? Ese video que ya nos permita consolidar todos estos conceptos y, obviamente, de pronto compararlos con nuestro pensamiento, con nuestro sentir, ¿verdad? Y sacar conclusiones. Posteriormente, chicos, estaremos haciendo una actividad de mente, ¿vale? Pero, pues, mientras tanto, vamos entonces a ver el videíto, ¿vale? Para que lo tengan presente. Al finalizar, les comparto unas referencias bibliográficas. Entonces, chicos, vamos a ver el siguiente videíto para que efectivamente podamos afianzar conceptos, experiencias, pensares, etcétera. ¿Ok? Dale. Permítame un segundo. Pozo, pozo. ¡No! Pozo, pozo, pozo. Pozo, pozo. Gracias por ver el video. 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 Entonces chicos, efectivamente la página a la que van a entrar es la que están viendo ustedes en pantalla en este instante. Se llama Mentimeter. Vamos a encontrar acá efectivamente la siguiente pregunta. ¿Cuál valor se reforzó o consolidó en su familia durante el tiempo de pandemia? Estamos precisamente en Mentimeter esperando la participación de todos ustedes, chicos. Entonces, invitación muy, muy atenta, muy respetuosa para que nos cuenten cuál fue ese valor. Esos valores sabemos que son muchos. Sin embargo, por cuestiones de tiempos y espacios, pues definimos que fueran tres que nos pudieran compartir. Entonces, ¿cuáles son esos valores, chicos, que se reforzaron o consolidaron en su familia durante ese tiempo de pandemia? Entonces, chicos, la invitación para que podamos acceder, para que podamos compartir efectivamente. Estamos muy al pendiente. Entonces, por favor, para que nos compartan esos tres valores, le demos a enviar y podamos compartir esas interesantes respuestas. Por favor, chicos, adelante. Ok, ya vemos, chicos, hay una persona participante. Nos dio, obviamente, la fuerza, la paciencia y la unión. Qué interesante, ¿verdad? La unión. Qué importante. Ok, chicos, invitación para que otras personas también puedan ingresar y puedan participar. Bienvenidos. Vemos ya más personitas, más chicos, más chicas interviniendo dentro de nuestra lluvia, ¿cierto? Nuestra lluvia de palabras, en este caso, de valores. Tenemos una lluvia de valores que llegamos a consolidar, ¿verdad? Durante, pues, este tiempo un poco complejo. Bien, chicos, invitación también para aquellas personas de pronto que tengan alguna dificultad, invitarlos a ser solidarios, a ser bondadosos. Recuerden, si de pronto hay alguna personita que tenga inconveniente con su correo institucional, que de pronto sea nueva y no esté dentro del grupo del curso. Bueno, entonces, si tenemos contacto con él o con ella, por favor, chicos, enviarles el link a ese chico o esa chica por el medio de comunicación que tengamos para que pueda participar, si son tan gentiles y nos colaboran. Entonces, vemos cada vez más, chicos. Alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa con esas palabritas que están un poquito más grandes, cierto? Alguien dirá, bueno, pero hay unas que salen más grandes, otras más chicas. ¿De qué se trata, verdad? Entonces, chicos, recordemos que esos valores, en este caso, que están de tamaño un poco mayor, quiere decir que varios participantes han coincidido con ese valor. Entonces, a medida que coinciden, se va haciendo un poco más grande en su tamaño. Entonces, en un ratito, chicos, la invitación para que sean ustedes, ya nosotros los tutores, nosotros los profesores pasamos a un segundo plano, acá los protagonistas son ustedes. Hay 18 participantes en este instante, chicos. Muy bien. Y nuevamente la invitación abierta para que todos, todos, ese es el objetivo, puedan participar y seamos solidarios. Si de pronto hay alguien que tenga alguna dificultad, tenga alguna tardanza, alguna demora, pues ayudémosle para que pueda hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? 20, chicos, 20 participantes. Muy bien. Estamos en espera de que los otros chicos, chicas, también se puedan unir y nos puedan dar a conocer esos valores que han podido afianzar en familia, que han podido cultivar, ¿verdad? En una mayor proporción. ¡Qué interesante! Vale, chicos, vamos a esperar un momentito también para que se pueda llevar a cabo, pues, la participación activa de los chicos, de las chicas del curso 10.03 en esta oportunidad. Tenemos 23 participantes, chicos, entonces, bueno, invitación para que los demás puedan integrarse, hacer parte de la actividad, chicos, sería muy, muy interesante. Tenemos 27 participantes, chicos, no sé si efectivamente podamos contribuir para que otros chicos, otras chicas, también puedan hacer parte de esta actividad. Mientras tanto, mientras que de pronto se unen los chicos faltantes, la invitación, chicos, ¿quién me ayuda o quién es? Porque podemos hacerlo entre todos. A leer esos valores que se han afianzado un poquito más. ¿Quién es, por favor? Es decir, los que tienen un tamaño un poco mayor a los demás. ¿Quién, chicos, me puede colaborar al respecto? Gracias. Hola. Gracias. 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 Muchísimas gracias, muy amables. Vale, ¿quién más nos puede colaborar con el resto de valores, por favor, que también se afianzaron durante este tiempo? Gracias. Gracias. Vale, muchísimas gracias. ¿Será que no se nos quedó por ahí alguno, alguien que nos ayude? ¿O ya se hizo la lectura de todos? Bueno, valores muy importantes, chicos, ¿no? Muy importantes. Vemos que efectivamente esto nos permitió mejorar como seres humanos, como seres obviamente que no estamos solos dentro de la sociedad, que hacemos parte de la fraternidad, hacemos parte de una familia, hacemos parte de un grupo, ¿verdad? Y qué importante también poner en práctica, por acá estaba viendo qué bonito. Bueno, obviamente todos los valores son tan importantes, pero valores como, por ejemplo, la caridad, ¿verdad? Muy, muy bonito, la consideración, la fraternidad, la esperanza, ¿verdad? La gratitud. Bueno, qué tan importante ser obviamente gratos, ser agradecidos con la vida y, bueno, con muchas situaciones positivas que hemos tenido, ¿verdad, chicos? Entonces, igual, bueno, esperamos que la actividad haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, chicos, por la participación, gracias por efectivamente la colaboración, la contribución para que se pudiera llevar a cabo de la mejor manera posible. En este instante disco también voy a descargar resultados para que podamos tener todas nuestras evidencias, en este caso del curso 10.03, al margen de los organizadores y, bueno, muy pendientes para verificar. Vemos, entonces, 30, chicos, muy bien, excelente la participación activa, felicitaciones, qué rico que tengamos estos resultados para el curso 10.03. Muchas gracias, chicos. Bueno, entonces, vamos, entonces, a continuar específicamente con nuestra clase de matemáticas, ¿vale? Entonces, esperamos que, bueno, hayamos consolidado, edificado un poco más toda esa parte ética, moral y de principios y valores, por supuesto. Bien, chicos, vamos, entonces, ahora con nuestra segunda partecita que corresponde ya a la clase de matemáticas como tal, ¿vale? Entonces, invitación, chicos, vamos a estar muy dispuestos, vamos a estar, como siempre, ¿no? Muy activos, muy al pendiente para llevar a cabo la siguiente actividad. Ya estoy acá cargando la presentación acerca de dinámicas de ángulos y radiales, ¿sí? Entonces, en primera instancia, ¿qué vamos a hacer, chicos? Un recorderis, dicen por ahí. Vamos a recordar un poco dos temáticas importantes de nuestra tutoría pasada. Y luego pasamos, efectivamente, a desarrollar una actividad en línea por medio de la página de Cajut para que lo tengan presente. Entonces, porfa, chicos, muy pendientes de este recorderis, pues, para que nos sirva de base, ¿sí? En algún puntico, por lo menos, de nuestro, de nuestra actividad dinámica en Cajut, ¿vale? Bueno, chicos, entonces, vamos a hablar acerca de estas dinámicas de ángulos y radiales. ¿Contenido? Entonces, ángulos y radiales. Vamos a recordar algunos ejercicios de conversiones entre radiales y grados y viceversa. Vamos a hacer alguna dinámica el día de hoy con Cajut, básica. Los objetivos, realizar ejercicios de conversiones entre radiales y grados y viceversa. Participar en las dinámicas propuestas. Hacer uso del entorno virtual de aprendizaje múdulo como herramienta tecnológica. A razón, nuevamente, de cuestionamiento o introducción, chicos, recuerden que siempre doy una pregunta que ustedes, la idea es que puedan dar respuesta durante o al final de la sesión. ¿Cómo participar en las dinámicas de grados y radiales? Vamos, entonces, con nuestra primera parte de recuerdo. Entonces, recordando un poco el ejercicio, vamos a transformar cuatro medios de pi radianes a grados, ¿sí? Cuatro medios de pi radianes a grados. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, chicos, que pi equivale a 180 grados. Entonces, ¿qué haces? Multiplicas cuatro por 180 y lo divides entre dos. ¿Vale? Chicos, me cuentan, por favor, qué resultado pudieron obtener. ¿Cuánto? 360 grados. 360 grados. 360 grados. muy bien chicos, excelente vamos a mirar nuestra siguiente diapositiva con la solución, excelente, muy bien entonces tenemos nuestras soluciones 4 por 180, recordemos que pi equivale a 180 grados como lo vimos, ¿vale? entonces al multiplicar 4 por 180 vas a obtener 720 grados y lo vas a dividir entre dos en este caso vas a obtener 360 grados, ¿de acuerdo chicos? por favor no lo olviden nuestro siguiente ejercicio de aplicación, vimos hace un momentito chicos la conversión de radianes a grados en este momento vamos a ver conversión de grados a radianes, ¿sí? entonces recordando transformar 60 grados a radianes, entonces ¿cómo lo podemos hacer? hay varios métodos, ¿verdad? bueno, vamos a citar acá dos el primero vas a escribir la fracción 60 sobre 180 y simplifica, recordemos que simplificar es sacar segunda, tercera, cuarta, etcétera lo que sea posible o la segunda opción dentro de las que tenemos a la mano es tomas tu calculadora vas a digitar 60 tecla ABC 180 y vas a hacer clic en igual entonces chicos por favor si nos comentan cuál ha sido el resultado obtenido pues estaremos muy atentos, ¿vale? ¿vale? Gracias. 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 ¿Sale en inglés? Yo acá le pongo la opción de español, pero igual es la primera que sale. Nos dice, juega Cahoot, ingresa el pin del juego aquí. Entonces, efectivamente, tú haces clic, se te va ya a abrir la página de Cahoot y aquí vas a encontrar, ¿cierto?, efectivamente, dónde ingresar el pin del juego. Ya en un momentito, con gusto, se los estaré dando a conocer para que ustedes puedan ingresar, ¿vale? Entonces, escriben el pin del juego, dan a ingresar. Si son tan gentiles, les va a pedir el nombre de usuario. Entonces, por favor, si son tan amables, escribir nombre y apellido. Primer nombre, primer apellido. O si quieren, primer apellido, primer nombre, ¿vale? No seudónimos y eso, pues, porque me queda un poquito después complejo poderlo ubicar dentro de la lista de estudiantes. Entonces, pues, les agradezco, me disculpan si me colaboran. Primer nombre, primer apellido. ¿Listo? Esa es, digamos, que la dinámica. En Cahoot, ¿qué vamos a encontrar, chicos? Vamos a encontrar en esta oportunidad cinco afirmaciones y la idea es que ustedes determinen cuál es verdadera y cuál es falsa. ¿Pero de qué se trata? Cahoot, efectivamente, va a tener, obviamente, la participación de todos los asistentes y la idea es contestar, obviamente, de manera correcta, pero en el menor tiempo posible. Y a medida que vamos avanzando en cada una de las afirmaciones, en esta oportunidad, nos va mostrando un marcador, nos va mostrando los primeros cinco lugares. Sí, es, obviamente, una actividad también de juego y de competencia. Al finalizar, nos va a dar a conocer el podio, efectivamente, con el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar, para que ustedes lo tengan presente. De igual manera, también se puede descargar la puntuación, pues, con todos los participantes, ¿vale, chicos? Entonces, la idea del día de hoy, chicos, es practicar un poco más, hacer una dinámica que nos permita afianzar los conocimientos y los conceptos. La invitación, en ocho días, vamos a hacer otros Cahoot, un poquito más complejo, ya va a ser de selección múltiple y con un poco más de cálculos. Entonces, la intención, chicos, es que desde ya empecemos a practicar, que puedan ustedes estudiar. Otra cosita, chicos, que tengo pendiente por comunicarles. El primer periodo ha sido, obviamente, dado unos días más para que se pueda cerrar. Entonces, la entrega, a más tardar, ya no es el 18 de marzo de nuestra actividad de ángulos y radianes. Va a quedar a más tardar para el día jueves 25 de marzo, ¿sí? Es decir, antes de salir a semana de receso por Semana Santa. Entonces, para que la tengan presente. Ya no va a ser a más tardar 18 de marzo, sino 25 de marzo. Es decir, que van a tener un poco más de tiempo. Chicos, nuevamente, recomendación, pues, de una manera muy atenta y respetuosa, para que ustedes no lo dejen para último momento. Sé que hemos tenido ya muchos días, pero, pues, la idea es que no vayamos a tener ninguna dificultad, ninguna complicación el mismo día, o nos estemos estresando, nos estemos angustiando. Entonces, para que, por favor, con mucha calma y con procedimientos y con todo, podamos hacer nuestra guía de la mejor manera posible. ¿Listo? Vamos, entonces, chicos, a mirar acá, efectivamente, nuestro primer cajú, que es ángulos y radianes, primera parte. Disculpenme, acá ya le estoy dando los parámetros de juego. Ya está cargando. Ok, chicos, ya está acá, efectivamente, cargando el pin del juego, para que lo tengamos. El pin, chicos, es 141, 91, 66. 141, 91, 66. Ese es nuestro pin de juego. Estamos esperando los jugadores. Muy bien, ya están ingresando. Bienvenido, chicos. Profe, no puedo entrar. Recuerda, recuerda, como di la noción ahorita, ¿lo recuerdas? Entras al buscador, ubicas cajú y haces la primera opción que tienes. ¿Recuerdas? ¿Lo viste ahorita? Porque mira que en los otros cursos ya van ocho cursos y en ninguno, eres la primera personita que me indica que tienes dificultades. Sí, señora, te estaba poniendo todo cuidado. Sí, sí, ¿por qué? ¿Será que te me distrajiste un poquito? ¿Será que qué pasaría? Entonces, porfa, recuerda. Muy juiciosita, vas a ingresar al buscador que tú quieras, vas a escribir cajú y vas a hacer clic en la primera opción que te dé. Ahí te van a pedir el pin. Entonces, tú vas a acceder con el PIP que estamos teniendo en este instante en pantalla. 141-9166. ¿Vale? La invitación. Por favor, chicos, como me encuentro fuera de Teams en este instante, estoy compartiendo pantalla en cajú. De pronto, si algún compañerito te puede ayudar, maravilloso. Recuerden esos lazos de solidaridad, de caridad, de bondad que hablamos hace un ratito. Por favor, si alguien le puede ayudar a las niñas que estoy en este instante fuera de Teams. Estoy en cajú. Entonces, pues la idea es no perder como el hilo que tengo en este instante. No, profesor, gracias. ¿Ya? Vale, vale. No, profesor, gracias. Vale, vale. Ok, me parece maravilloso. Chicos, hay 26 personitas. Muy bien. Vamos a dar unos minuticos más por si alguien está en el proceso de ingreso. Gracias. Bien, chicos. Estamos ya 28. ¡Wow! ¡Qué bien! Tenemos 28 participantes. Nuevamente, chicos, muy, muy al pendiente, por favor, para que efectivamente la actividad sea muy, muy positiva. Vamos a esperar un momentito más, porque recuerden que hay unas personitas que están en el proceso, porque sé que todos estuvieron muy concentraditos, muy al pendiente de la explicación. Entonces, pues, están apenas en ese proceso de ingreso. Entonces, vamos a esperar un momentito para que todo sea, obviamente, satisfactorio para los participantes. Bueno, chicos, 28 personitas. Permítanme un poquito de paciencia. Así es que quiero darles la mayor oportunidad posible a los chicos para que puedan integrarse. Chicos, si podemos ayudarle a alguna personita, pues, bienvenido sea. Que en este instante, como les indico, estoy fuera de Teams. Entonces, si pueden ayudar, pues, les agradecería. Gracias. 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 31 participantes, muy bien, 31 chicos, sí señora, cuéntame. Prefiero que me estén un poquito de carga, porque te lo vas a ir a ver todo un día. Vale, entonces lo mismo, ¿vale? Me escribes al correíto, me compartes si eres tan amable tu soporte médico, ¿de acuerdo? Sí. Vale, muy gentil, gracias. Bien chicos, ya entonces 30, ¿qué pasó? Había uno más. Bueno chicos, vamos entonces a dar inicio antes de que de pronto alguien tenga dificultad de conectividad. Bien chicos, entonces la invitación, vamos a estar muy al pendiente, porque recuerden que acá se trata de contestar obviamente de manera correcta, pero en el menor tiempo posible chicos, entonces si de pronto nos distraemos un poquito y tardamos más, podemos estar obviamente perdiendo un tiempito importante y valioso, ¿vale? Para que lo tengamos muy al pendiente. Vamos entonces al comienzo chicos, vamos con ángulos y radiares, nuestra primera parte. Ok, vale, entonces vamos con nuestra primera afirmación, ¿verdadero o falso? Pi radianes es equivalente a 180 grados, azul verdadero, rojo o falso. Pi radianes es equivalente a 180 grados, azul verdadero, rojo o falso. Listo chicos, vamos entonces a mirar que efectivamente 18 personas nos han contestado de manera correcta, es verdadero chicos, recordemos que pi radianes, sí, por supuesto, es equivalente a 180 grados. Vamos a mirar cómo está nuestro marcador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos efectivamente a María Hernández, muy bien, a María García, a César Patiño, a Nicole Rivera y a Fabián Felipe. Muy bien chicos, excelente la participación. Vamos con nuestra segunda afirmación, ¿de acuerdo? Dos pi radianes es equivalente a 360 grados, azul verdadero, rojo, falso. Bueno, ok, vamos a encontrar entonces que 24 estudiantes han contestado de manera correcta. Por supuesto chicos, es verdadero, dos pi radianes es equivalente a 360 grados. Muy bien, vamos a mirar nuestros marcadores. Entonces tenemos a María García, obviamente tenemos a Nicole Rivera, a César Patiño, a Fabián Felipe y está Ángel Florian. Muy bien chicos, entonces muy al pendiente, vamos para nuestra tercera afirmación. Recuerden que son 5 y la idea es contestar en forma correcta en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Vamos con nuestra siguiente afirmación. Un ángulo recto es aquel que mide 180 grados, verdadero, azul, rojo, falso. Ok, chicos, vamos entonces. ¿Un ángulo recto es aquel que mide 180 grados? No, ¿verdad? Es falso. Recordemos que un ángulo recto es aquel que mide ¿cuánto? 90 grados. Entonces muy bien a los chicos que contestaron de manera correcta. Vale, vamos a mirar cómo está nuestro marcador, chicos. Entonces tenemos a César Patiño, muy bien César, tenemos a Dilan Suárez, a Joan Segura, a Dilan González y a Samantha Torres. Entonces observemos que Samantha Torres, acá nos está diciendo directamente Cajú, que Samantha Torres tiene la racha de respuestas más alta con 3. Muy bien Samantha, excelente. Entonces chicos, bueno, ánimo y vamos a continuar con nuestro juego. Entonces nuestra cuarta afirmación, un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados, azul, verdadero, rojo, falso. Muy bien chicos. Muy bien, entonces vamos a mirar. Efectivamente nos encontramos con que un ángulo agudo es aquel que mide, ¿cierto? Más de 90, perdón, más de 0 grados y menos de 90 grados. Por supuesto que sí, verdadero. Lo vimos en nuestra sesión anterior, ¿verdad? Claro que sí. Vamos entonces a ver nuestro marcador. Permítanme un momentico, por favor. Entonces tenemos, en primer lugar César Patiño, luego tenemos a Dilan González, tenemos a Joan Segura, Ángel Florian, Fabián Felipe. Vamos a ver acá una anotación importante que nos hace Cajú. Nos dice que Joan Segura tiene la racha de respuestas más alta con 4. Muy bien, excelente la participación, chicos. Vamos a ver nuestra última afirmación. Tres medios de pirradianes es equivalente a 270 grados. Azul verdadero, rojo, falso. Tres medios de pirradianes es equivalente a 270 grados. Ok, chicos, verdadero, ¿cierto? Lo vimos hace un momento. Pero tienen un premio para poder... Vale. Bien, chicos, no se preocupen. Igual la idea es que hoy estamos conociendo la página, estamos practicando. Ya recuerden que es estudiar un poquito más en casa y, bueno, practicar para que nuestra próxima sesión sea mucho mejor. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, vamos de la siguiente manera. Tenemos tres medios de pirradianes es equivalente a 270 grados. Verdadero, chicos. ¿Por qué? Como lo vimos en la práctica y, bueno, lo vimos en la sesión anterior. Entonces, recordemos que pirradianes equivale a 180 grados. Entonces, vas a multiplicar 3 por 180 y ese resultado lo vas a dividir entre 2. Entonces, efectivamente, te va a dar 270 grados para que lo tengas presente. ¿Listo? Ahora, vamos entonces con el podio. Vamos a ver cómo quedaron nuestros lugares ahí con nuestros participantes. Tenemos en tercer lugar a Mateo Sánchez. Segundo lugar a Fabián Felipe. Y en primer lugar tenemos a, efectivamente, César Patiño. Bueno, vemos que, efectivamente, en cuarto quedó Valentina y en quinto lugar quedó Dylan. Entonces, chicos, felicitaciones. Recuerden que también hay una manera muy didáctica de aprender, de repasar. Qué importante, ¿vale? Espero que la actividad haya sido de su agrado. Excelente la participación. Felicitaciones. Y, bueno, vamos entonces a continuar practicando, ¿vale? Bien, chicos, nuevamente, permítanme en un momentito, importante, para aquellas personas que por alguna situación no pueden asistir, ¿verdad? Es importante, chicos, una vez más, ver las grabaciones, ¿sí? Es importante ponerse al día con la clase, no llegar a la siguiente semana, pues, de pronto, un poquito desubicado, desubicada, porque sé que es una situación difícil. Entonces, es importante el día que falté, de una vez, contactar al monitor o monitora de clase, en este caso a María Paula, preguntarle a los compañeros. Recuerden que las amistades son para eso, por favor, para afianzar, obviamente, ese apoyo, ¿verdad? Esa solidaridad importante. Ver las grabaciones, estar al día, porque, pues, es complejo. Recordemos que matemáticas, pues, es un proceso bien interesante. Es muy importante estar al día, el estar muy, muy practicante con lo que se está viendo y no de pronto verlo hoy, ya a la siguiente semana verlo de nuevo, porque, pues, lo que no se practica, recuerden que se olvida. Entonces, es muy importante estar repasando, estar practicando, estar haciendo la guía. Nuevamente, por favor, para que lo tengan presente, pues, con todo el respeto y con todo el cariño, se los recuerdo, ¿vale? Nuevamente, chicos, recuerden que la guía va a estar para entrega más tardar el día jueves 25 de marzo. Si la tienen antes, pues, por favor, la entregan, ¿vale? Invitación para que vean el video tutorial del aula virtual, por favor, para que después de ver ese video tutorial puedan ingresar al aula virtual, para que efectivamente puedan registrarse, matricularse, para que puedan explorar el aula. De igual manera, puedan elegir el grupo de trabajo. Recuerden que son máximos, son parejitas, es decir, dos personas. Trabajo individual, no, por favor. Es una invitación muy respetuosa a que se haga trabajo colaborativo, se afiancen valores cada vez más, por favor, etcétera. Descarguen la guía que se llama Ángulos y Radianes. Ustedes pueden ver que ahí está la tutoría anterior, está la presentación anterior. Luego, en las horas de la tarde, estará el link de grabación de esta tutoría, estará la presentación. Es decir, que todo el material está directamente en el aula virtual. Por favor, nuevamente, como lo cité en la primera clase, en la inducción, les agradezco que las comunicaciones sean por el aula virtual o por el correo institucional. Por favor, porque les explicaba que en la plataforma Teams tengo otra cuenta corporativa y me puedes preguntar hoy y pueden pasar varios días para que yo te conteste. Y mi intención no es esa. Mi intención es que yo diariamente estoy, obviamente, con el correo institucional, diariamente estoy con el aula virtual. Por favor, nuevamente, para aquellas personas que, bueno, por alguna situación no han estado presentes. Todo es en el aula virtual matemática, ms.milaulas.com, para que, por favor, lo tengamos presente. No es envío de trabajos por correo, ¿sí? Por favor, para que nos evitemos, de pronto, situaciones incómodas y que, de pronto, pues, hayan diferencias porque no es mi intención. Desde el inicio he sido muy clara, muy clara para evitarme, pues, cualquier mal momento porque es que es incómodo, ¿sí? Entonces, por favor, no es en correo. No me envíen en correo trabajos, actividades. No, simplemente, si tienes alguna excusa, estabas en una cita médica, por favor, recuerden que, recuerden que el colegio nos da tres días hábiles, ¿sí? No es que no, falté la semana pasada y entonces ahorita voy a mirar, pues, así como qué hago. Entonces, no, chicos, recuerden que en el aula virtual está la metodología de clase, está la evaluación, están los acuerdos de clase. Recuerden que todo eso es importante, pues, para que tengamos, digamos, que un desarrollo, pues, armónico, con respeto, con cordialidad, en que todo sea muy claro y no después estemos, pues, con malos momentos. Entonces, nuevamente reitero, de manera muy atenta, muy respetuosa, la plataforma Teams ingreso en el caso, en este caso, a reuniones y tutorías, ¿sí? Entonces, como tengo, repito, tengo otra cuenta corporativa, puedo estar con otra cuenta y entonces no voy a ver de manera inmediata tus, ¿tus qué? Tus preguntas o algo, por eso la invitación muy atenta, que sea por el aula virtual, por favor, para que yo esté muy al pendiente. El aula virtual la reviso todos los días, como les comenté, desde el primer día. Sábados, domingos y festivos. Brian David, ya te envié, te compartí ya por donde me has escrito, por Teams, la verdad, y pues la invitación muy, muy atenta es a que te pongas al día, porque, pues, digamos que cuando no estamos al día, entonces vamos a tener esa confusión y, bueno, la intención es que estemos al día, ¿sí? Ya te voy a compartir, recuerda, ya te lo compartí por Teams, que me has escrito, pues, durante este espacio me has escrito altísimas comunicaciones y todas te las he respondido, todas, de manera muy atenta, porque, pues, no dejo nada sin contestar. Pero la invitación nuevamente, chicos, es a que, por favor, nos pongamos al día, porque si no, pues, vamos a estar ahí, de pronto, quedaditos en la clase, vamos a estar desubicaditos, y, pues, la intención es que todo transcurra de la mejor manera posible. Recuerden, ya responsabilidad del estudiante ponerse al día, es responsabilidad del estudiante ponerse al día, ¿listo? Entonces, nuevamente, así por el otro medio te compartí, y te voy a compartir también por esto, ¿listo? Entonces, te voy a compartir por este otro medio, y te agradezco nuevamente, por favor, ponerte al día, ¿sí? Con todo el cariño, con todo el respeto, por favor, ¿sí? Para que de pronto no se presente lo que se está presentando hoy contigo. ¿Listo? Entonces, ya te envié el video tutorial, te lo envié por Teams, que me has preguntado muchísimo, ya te he respondido todo, te comparto el aula virtual, ya te compartí, por favor, nuevamente te reitero, importante ponerse al día, ¿sí, chicos? Para que de pronto, pues, no estén perdiditos en la clase, que es lo que no quiero, ¿sí? María José, adelante, por favor. Profe, en la plataforma hay dos foros de unos videos, ¿esos foros se tienen que llenar o todavía no? Sí, señora, la invitación María José, como lo indiqué, en nuestra primera tutoría, efectivamente, es ver el videíto, el videíto de, regálame un segundito, voy a entrar para mostrarles directamente, ¿sí? Para que no nos quede así como la imaginación, aunque esto ya lo expliqué, pero bueno, no tengo ningún problema, vuelvo y lo explico para que todo quede muy claro, ¿sí? Quede claro y no de pronto con alguna confusión, alguna pregunta, la idea es que todo quede muy clarito y que, bueno, todo se haga de la mejor manera posible. Entonces, chicos, acá está, es este. La primera clase, ustedes lo pueden ver en la grabación, expliqué todo del aula, les invité a ver el video Importancia de la Matemática para la Vida y participar en este foro Importancia de la Matemática para la Vida, ¿vale? Entonces, por favor, nuevamente, de una manera muy atenta y muy respetuosa, el día que no puedas asistir, ve las grabaciones y, obviamente, cuando estés en la tutoría, pues, tomar nota, ¿no?, de las actividades y, de pronto, si hay alguna duda, entonces, pues, poder retomar la grabación, ¿vale?, para eso, precisamente, mira, observemos, acá está, tutoría, mira, acá está, está el video Conversión Grados a Radianes y viceversa, este otro videíto se los puse para poder reforzar un poquito más lo que he explicado, está el link de la tutoría virtual, mira, para las personas, de pronto, que no pudieron asistir, de marzo 3, está la presentación de ese día, está la guía de ángulos y radianes, como les cito, en las horas de la tarde estaré subiendo el link de la tutoría de hoy y la presentación de hoy, entonces, chicos, por favor, para que estemos muy pendientes, el practicar, ¿vale?, porque lo que les digo, de pronto, estamos hoy muy juiciositos, pero, pues, no practicamos el resto de la semanita y, pues, se nos van olvidando los conceptos, se nos van olvidando las cositas, entonces, por favor, para que puedan practicar un poquito más en casa, ¿vale?, no sé si hay alguna otra pregunta, inquietud de las personas que han estado, digamos que al pendiente de las clases, las otras personas, para que, por favor, vean las grabaciones, se pongan al día y, pues, estemos ya muy conectaditos con toda la clase y, bueno, con la mejor disposición posible, ¿vale?, no sé, chicos, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto estoy presta. Ok, chicos, bueno, no siendo más, entonces, me despido, muchísimas gracias, muy gentiles, agradezco si son tan gentiles, la sesión anterior se unió alguien con un usuario de Marandrés Acú, le agradezco si me regala un minutico al finalizar, ahorita, cuando detenga grabación, para que me pueda decir de quién se trata, porque, pues, la verdad, no he podido encontrar en el listado quién es. Vale, chicos, muchísimas gracias, feliz resto de día de semana, muy amables, gracias. Gracias, profe, chao, profe. Gracias, profe, chao. Gracias, profe, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, chao.